Y si no es lo mismo que venga un invitado normal a que vengan los que decidieron estar en este capítulo. ¡Eso! Emprendedores de sustentabilidad, con un buen consejo para la gente que nos está viendo a lo largo de todo Chile. ¡Perfecto! Queremos darles la bienvenida inmediatamente con este gran aplauso a Matías, a Constanza, de Greenwich Cargo. ¡Muchas gracias, Matías! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, chiquillos. Cuéntenos al tiro, al tiro, al tiro, ¿qué es Greenwich? Mati. Bueno, antes que nada, un gran placer de estar con ustedes. Los animadores lejos, con mejores fachas de todo Chile. ¡No lo digáis así! La Niti, muy guapa, y Patricio, realmente una pintaza. No lo digáis así, que me... Me creo, me creo. Que me creo, que me creo, que me creo, Patricio. Oye, pero ¿qué es lo que es Greenwich Cargo? Me gustaría responderte con una pregunta. ¡A ver! No tengo plata. Usted... Yo tampoco. ¿Ustedes son apasionados por lo que hacen? Sí, mucho. Nosotros también. ¡Ah, qué lindo! Y en mi caso, yo amo la logística. Ya. Me encanta lo que hacemos, somos un freight forwarder. ¿Un qué? Un freight forwarder. ¿Qué significa esto? Nosotros administramos la logística internacional de transporte de todos los clientes. Ya. Y un día, dije, quiero iniciar mi propia empresa. Mira qué bien. Y mientras estaba planificando esto, dije, ¿cómo puedo, aparte de hacer el negocio que hago, ¿cierto? Aportar al mundo. Claro. Aportar a la sociedad, aportar a la gente, tanto la gente de afuera como la gente que está trabajando con nosotros. Ya. Y empecé a rayar un poco con el tema de la sustentabilidad, el triple impacto. ¿Qué otro nombre tiene? Sostenibilidad también. Sostenibilidad. Y nace, de esto nace porque tú dijiste, quiero aportar al mundo. Empecé a buscar, sí, quiero aportar al mundo. Quiero que no solamente esto sea un negocio, sino que sea un negocio que aporta a todo el ecosistema. Claro, que deje algo además de lucro. Claro. Y me di cuenta. Y además no deje alguna cosita. Obvio. Escuchen esto. Y me di cuenta que el transporte en sí representa más o menos el 15% de las emisiones. Y dije, acá es donde quiero ver si puedo aportar en algo. Y he visto un montón de empresas en el mundo que hablan de la sustentabilidad, pero le bajan un poco el perfil. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que sí, nosotros somos sustentables, hacemos esto, hacemos lo otro, pero en la práctica como estás ocupando las palabras, pero estás haciendo realmente algo al respecto. Dije, no quiero vender la pomada en esto. Y me comuniqué con Connie. ¿Ya? Le dije, Connie representa a una empresa que se llama Edge Consulting, que son la empresa principal de Chile de sustentabilidad. Son consultores. Ya. Son una multinacional australiana. Le dije, ayúdame a hacer transporte sustentable. Pero lo que se pueda, porque quizás no se puede. Claro. Pero cómo poder ir a ese camino y poder liderar, digamos, el relato. A pesar de que no tengamos todas las soluciones. Ya. ¿Cómo podemos avanzar en ese camino al menos y poder hacer un aporte? Mira. Así partió toda esta conversación. Oiga, hay gente inteligente en el mundo. Sí, a mí no se me ocurre nada. Oiga, jamás se me ocurre. Impresionante. ¿Y ella qué te dijo? No. Ah, claro. Me dijo, ¿cuánto querís pagarme? Ah, ¿cuánto hay? No, yo voy a corregir eso. Dije, perfecto, pero partamos por casa. Porque lo que pasa mucho también es que muchas veces las empresas hacia afuera, en el fondo, cuentan y venden el fondo y quieren hacer todos estos esfuerzos de sustentabilidad. Pero como organización hay muchos temas que todavía no están resueltos. Entonces elige, Mati, perfecto, pero partamos por una estrategia de la organización. ¿Cómo abordamos todos estos impactos sociales y ambientales que ustedes están generando como organización? Para después empezar a generar valor con sus clientes, con sus proveedores. Tiene una pregunta súper guasa. A ver, pregunte nomás. ¿Qué es lo que es la sustentabilidad? Ya. Perdón que le pregunte esto, pero... Está perfecto, porque muchas veces se habla y no se entiende bien el concepto. Claro, claro. La sustentabilidad finalmente es que tú como organización veles por el triple impacto. ¿Qué significa esto? Que busques de igual manera beneficios económicos como ambientales y sociales. ¿Ya? Y la sustentabilidad lo que busca principalmente es que tú como empresa disminuyes todo lo que puedas, los impactos que tienes tanto en las comunidades como tus colaboradores y también todos los impactos que estás teniendo ambientalmente, ¿cierto? Mantendiendo un negocio que sea viable. Porque también muchas veces nos enganchamos en este romanticismo de la sustentabilidad, ¿cierto? Y no es viable económicamente. Entonces, finalmente, una empresa que busca la sustentabilidad, que es súper importante entender que es muy difícil que una empresa sea 100% sustentable porque normalmente las acciones tienen impacto, ¿cierto? Sí. Pero es súper bueno que uno tenga muy claros los impactos y que tenga planes para ir abordando estos impactos. Y tengas un plan que es lo que construimos con el Mati de... Oye, ¿sabéis qué? Mira, estos son los impactos que tú podrías tener como organización. ¿Qué vamos a hacer para afrontar esto? ¿Qué vamos a hacer para afrontar esto? ¿Y qué es más urgente? ¿Qué es más importante? Mira, o sea, me encanta. Primero porque, felicitar temático, porque de fondo... No, no solo porque son jóvenes, sino porque además él pensó en primera instancia en hacer su negocio, pero tratando de no impactar al mundo. Y eso no se hace. Eso por lo general no se hace. Armaron una súper buena dupla, súper buena alianza. Pero el transporte sustentable igual es raro. Con respeto, te lo digo, porque... Te lo digo con cariño igual, porque, no sé, el barco usa petróleo, ¿no? El camión usa benzina. Bueno, hay una serie de alineamientos que tenemos hoy día de cómo ir aminorando eso. Porque tienes que entender que nosotros somos intermediarios. No somos el cliente que importa, pero tampoco somos el barco. Estamos ahí. Pero, por ejemplo, nosotros ahora... Ay, no entendí. ¿Te lo explico o no? Ya. Nosotros somos intermediarios. Porque si bien ofrecemos el servicio que el barco ofrece, ¿cierto? ¿A quién? Al cliente que está importando esa mercadería. Ya. Entonces, no estamos ni aquí, ni acá. No son ni el barco, ni el producto que se trae. Claro, claro. Y esos dueños de aquí, entonces, son los que se traen. O sea, no, lo que hacen... Hacen la coordinación. Toda esa coordinación y todo ese servicio agregado que está ahí. Claro. Entonces, nosotros hoy día... Coni, me gustaría aquí explicar hoy un poquito los lineamientos que hemos definido. Sí, obvio. ¿Y ese es el triple impacto? El triple impacto es... Ambiental, social y económico. Ambiental, social y económico. Tú ahora me estás preguntando un poco de cómo vamos a manejar toda esta dinámica en lo ambiental. Pero me gustaría también hablar de los otros impactos. ¿Ya? Principalmente, el social. Hay muchas empresas que se preocupan de los clientes, del ecosistema, de vamos a mejorar, 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 pero no pagan bien. Por ejemplo, y tienen mucha gente que todavía gana menos de 700 mil pesos. Pero, Papito, pero por favor. Eso todavía... Eso no debería pasar en las empresas. No debería pasar. Bueno, entonces, nosotros sí estamos comprometidos en ese sentido. Oye, pero qué bueno eso. Ah, claro. Otra cosa interesante para ti, por ejemplo. ¿Ya? Es importante tener mujeres que sean muy capaces, muy inteligentes, en espacios directivos de las empresas. También. Eso también es parte de la sustentabilidad. Paso a ser tu jefa desde hoy. Una pregunta. Y ahí tiene que ver un poco con la filosofía de ustedes. Porque uno dice, ya, que seamos sostenibles, sustentables, que ganemos más de 700 lucas. Es que eso es lo mismo. Ser sostenible, ser sustentable, es eso también. Que se cumpla todo eso. Entonces, cuando tú me preguntas, Chuta, ¿cómo pueden manejar en términos sustentables y cómo pueden evitar que se contamine? Bueno, hay cosas que no se pueden evitar. Pero eso es una parte de la sustentabilidad. Otra parte también es lo que te estaba diciendo. De que dentro de las empresas, las empresas estén a un mínimo de sueldo. Por eso, por ejemplo, había algunas iniciativas como el 10x. Que no haya nadie que gane más de 10 veces. El que más gana no gane más de 10 veces que el que menos gana. O también que no gane menos de 600 mil pesos. Porque dentro... 22 UF. 22 UF. Oye, espérate, eso es una maravilla. Pero en la práctica... Mati Presidente. Oye, no, vamos a trabajar a Greenwich. Mati Presidente, de a poco. Pero llevarlo a cabo no debe ser fácil. Porque claramente aquí hay una cosa de negocio. O sea, porque la verdad es que me imagino que ustedes quieren llevarse su luquita. Y también que toda la gente esté feliz que las que trabaja con ustedes y no tardes a hacer las cosas lo mejor posible. ¿Se logra llegar a ese equilibrio? Ahí yo meto la cuchara, Mati. Porque en el fondo, claro, nosotros trabajamos con el Mati. También trabajamos con muchas empresas en temas de sostenibilidad. De hecho, también con el sector público. Entonces, es súper interesante empezar a encontrar como esos gatilladores que van a hacer que estas cosas efectivamente pasen dentro de la organización. Entonces, en general, tienes por un lado como el incentivo de tener colaboradores más felices. Colaboradores más felices son más productivos. Y también vas a tener menos rotación. Entonces, en general, y en el fondo son los estudios que nosotros vemos. Y es que yo como organización tengo a mis colaboradores felices. Lo más probable es que sean más productivos y que roten menos que no se vayan. Y eso al final va a ser valor para la organización. Después, por otro lado, tengo, por ejemplo, si el Mati, el día de mañana quisiera salir a buscar financiamiento externo. Para un inversionista, una empresa que está a cargo de, o sea, viendo sus riesgos, viendo dónde está impactando, es mucho menos riesgosa para invertir. Tengo una pregunta. Este es un canal que está muy enfocado al emprendimiento. Sí. O sea, el sello de este canal es el emprender. Pero ahí los emprendedores también hay chiquititos como yo, o tenés que ser como grande, tener espalda, como a mí tengo el contacto con un barco. Me gustaría responder ahí, por ejemplo, en términos de cuán real es poder pagar bien en una empresa. Ay, me gustó este tema. Entonces, obviamente una persona que empieza a emprender, un micro, micro, micro empresario, y empieza a emprender con 500 luquitas, con 300 luquitas, obviamente no se le exige ese nivel de rigurosidad o ese nivel, ¿me entiendes? Es como de meta, pero hay muchas empresas que sí pueden y que no lo hacen. Nosotros sí podemos en este minuto e intentamos hacerlo. Claro. Ese es un punto. Y ellos lo pueden hacer y no lo hacen, claro. Y ojo también, como entre más grande la empresa y más tiempo lleve, es mucho más difícil generar los cambios culturales que se requieren también para implementar la sustentabilidad. Entonces, también es interesante pensar en los emprendimientos, si bien, claro, quizás no tienen la espalda económica en un inicio, pueden existir otro tipo de beneficios. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo como empleado te doy, oye, al momento que nos empiece a ir bien, yo te puedo dar un porcentaje de las ganancias que tenga la organización. Entonces, es súper importante ir analizando cada caso, porque efectivamente las realidades son muy distintas, pero por otro lado, por ejemplo, para un emprendedor es mucho más fácil controlar, por ejemplo, los residuos que genera. Entonces, van a haber cosas que van a ser más fáciles para algunas organizaciones y otras que van a ser más difíciles. Oye, al momento de elegir entonces Grinch cargo de todas maneras. Pero, ¿cómo los contactas? La gente me estaba contando por internet que hay gente llamando para saber cómo postular a trabajar con un emprendedor. No, y además como empresa, claro, si yo tengo una empresa grande y quiero utilizar su servicio. Bueno, nos pueden visitar en nuestra página web, hay un número de contactos. A ver, salen. www.greenwishcargo.com Ya, perfecto. Ahí nos pueden contactar. Súper fácil, súper. Ahí entonces, está apareciendo en pantalla para que lo anoten. Estamos viendo imágenes además maravillosas. Y nada, ¿qué más decir? Porque los felicitamos a ambos por esta fusión, por tu idea, por tu apoyo y por todo lo que están haciendo. Porque de verdad, ojalá, ojalá muchas empresas fueran igual de inteligentes que ustedes. Porque eso no solamente trae ganancias para quienes lo hacen, sino que además tienes a todo el mundo contento y eso es maravilloso. Y voy a decir algo, como de viejo, ya, como de viejo. Son gente súper joven. Entonces igual, viene como una nueva generación, no sé si les pasa o lo piensan, una nueva generación con estos pensamientos como más constructivos y más 360. Y ahí volvemos a lo que es, por ejemplo, la atracción de talento que tú puedes generar con una empresa que tiene esta visión. Como, ¿sabes qué? Vas a llamar a gente que quiera trabajar en empresas que tienen esos valores. Que en el fondo trabajen como con esos lineamientos. Mati, ¿tú? ¿Te gustaría decirle algo a la gente de todo el país que te está mirando de Arica hasta que va el fuego y a través de la señal internacional de Tebex? No, mira, más que nosotros somos una empresa, bueno, llevamos cuatro meses, tenemos más de cuatro. Perdón, desde Bisbiri hasta Puerto William estamos en vivo. El mensaje que yo quería decir es que nosotros somos una empresa, a nosotros nos va bien, somos una empresa igual nueva, pero con muchos años de experiencia, los ejecutivos. El problema que tenemos nosotros no es el problema de venta o el problema de las lucas. Gracias a Dios eso para nosotros fluye. Oye, un piso en este programa. Feliz, feliz, de hecho. Feliz, feliz, pero yo creo que lo que es difícil realmente es encontrar talento de verdad. Y el talento no se gana diciendo, oye, yo tengo una cultura súper chora, somos bacanes. El talento se gana siendo realmente bueno partiendo por casa. Los que más nos interesan hoy día a nosotros son nuestros colaboradores. Eso es como nuestro primer cliente. Después viene el cliente. Y yo creo que el mensaje, obviamente, para las empresas que sí se empiezan a preocuparse de sus colaboradores. Y el mensaje para la gente de que haga un esfuerzo y en verdad busque trabajar en buenas empresas. Sí. Ojalá, ojalá que todas las empresas fueran así como ustedes, maravilloso. Oye, recuerden la página web, si quieres, por favor. Recuerden dónde contactarlos. www.gringwishcargo.com Lo estoy leyendo ahí en la... ¡Es un animador! Maravilloso. Oye, Mati, Connie, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Las puertas abiertas de nuestro programa para cuando lo necesiten. Gracias. Tenemos que ir.